Gracias a Loisa y Canovana, la cual pues verdaderamente fue bien efectiva gracias al pueblo de Puerto Rico. Ahora realmente ya es un movimiento. Yo le suelto a todos los alcaldes que por favor traten de emular esto que nosotros estamos haciendo y que se vayan casa por casa. Nosotros tenemos salud, estamos bien. Sí, hay muchas personas que perdieron las vidas en esta situación, pero vamos a llegar casa por casa porque hay otros que están esperando y por las situaciones del país pues no pueden salir a las largas filas que se están formando las diferentes alcaldías. Así que le suelto a todos los alcaldes que vamos a hacer los protocolos en un momento hacia un lado y vamos a irnos real con la gente, porque la gente se lo merece. El pueblo lo necesita. ¿Qué otros pueblos piensas tocar en esto? Vamos a coger ahora mismo los más afectados. Gracias a Dios con todos los alcaldes que hemos hablado nos han abierto las puertas porque siempre con el respeto y las experiencias que se merecen los alcaldes pues los llamamos, nos abren las puertas y ahí nosotros llegamos e impactamos. Gracias a la Guardia Nacional, FEMA está también comprometido con nosotros, Alberto de la Cruz y su compañía Coca-Cola con todos los empleados, Guapa y toda la gracia artística que está con nosotros acá. Te pregunto, un mensaje que quieras darle al pueblo porque sabemos que las personas están desesperadas porque la ayuda no llega en ciertos sectores y ustedes con esta iniciativa piensan llegar a esos sitios que no está llegando ese tipo de ayuda. Un mensaje para esas personas que están desesperadas. Bueno, que no pierdan la fe. Yo creo que estamos trabajando duro. Yo ahora mismo estoy comprometido hasta lo último con mi Puerto Rico. Voy a estar aquí el tiempo más que pueda estar acá para apoyar y si tengo que seguir de viaje voy a regresar. Así que voy a estar trabajando duro para que este movimiento visite a los pueblos más afectados. Luego de visitar a los pueblos más afectados, obviamente tenemos que seguir dando seguimiento pero vamos a acoger a otros pueblos que también han sido afectados pero no tan graves porque la necesidad está en todo Puerto Rico. O sea que queremos cubrir a todo Puerto Rico. Le pido tolerancia al pueblo, paciencia y vamos a llegar en el nombre de Dios para ayudarlos a todos. Sabemos que te afectó la pérdida que también tuviste en tu casa. Sí, verdaderamente en casa y la finca se destruyeron. En casa no fue tanto, pero en la finca sí. Pero lo importante es que tengo salud y que estoy ayudando a mi gente. Luego bregaré con mis cosas personales yo, con mi familia. Ahora el pueblo me necesita y me he desprendido de los materiales que quizás María se llevó en mi vida para servir por un llamado que Dios me ha dado de hacer feliz a muchas personas. No está solo con los víveres, sino con un abrazo de todos mis compañeros porque esto es algo colectivo y que tengo aquí a muchos artistas que están conmigo apoyando en esta locura que es una bendición. Un movimiento total y agradecemos la gran gesta que estás teniendo con el pueblo de Puerto Rico y vamos a seguir trabajando y repartiendo estas comiditas que el pueblo no necesita. Muchas gracias y gracias a Guapo nuevamente por el decir presente. Los quiero mucho. Bendiciones. Bendiciones.